Muy buenos días. Amanece otro hermoso día en Beverly Hills. ¿Qué chingados fue eso? A ver qué adivino. Folly. ¿Dijiste Folly? ¡Folly! ¡Robaste un helicóptero! No creí que fueras tan pendejo para volar helicópteros. Si no, se me hubiera ocurrido otra idea. ¡Te dije que era mala idea! ¡Hey! ¡Ya no tengo rotor! ¡Mierda! 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 Esto es muy vergonzoso. Preferiría que me arrestaran por resistirme al arresto a que me suban a esta chingadera de Fisher-Price. Son policías de Lego. Jane, habla tu padre. Pero antes de que me cuelgues, estoy en la ciudad. Me acaban de arrestar. Y, ¿hola? Ya apagaron el recibo porque el teléfono no funciona. No es mi primera vez en Beverly Hills. Eso es lo que veo. Esto es del 84, en el 87 y en el 94. Pero el mundo ha cambiado un poco. ¿Qué te trae al 90-210? Tuve una llamada con Billy. Puede estar en problemas. ¿Qué esperas de mí? Quiero que vuelvas a ser un policía. Hay que hacer algo. Axel, si dañas cualquier propiedad de la ciudad... ¿Van en un quitanieve? Sí, en un puto quitanieve. ¿Cuál es el pedo? Esta madre tiene muchos puntos ciegos. Estoy en una misión ecubiada con Axel, Folly. Hice un cabronar a muchas personas. O sea que estamos cerca. ¿Están bien? ¿Todos bien? En medio no hay cinturón de seguridad. ¡A la mierda los cinturones! ¡Al límite! Necesitaremos apoyo. ¿Qué estás haciendo? Consiguiendo los apoyos. Ya te extrañaba, Axel.